Los herejes opinamos, este es nuestro editorial. Sé que es domingo, son 20 horas 35 minutos y probablemente no tengas muchas ganas de concentrarte en lo que te voy a contar, pero estaría bueno lo hagas, porque vos podés ser o ya una víctima de esto o una futura víctima. Nos hemos transformado en una sociedad fácilmente vulnerable, básicamente por la deshumanización. ¿Cuántas veces te pasa que querés comunicarte con tu proveedora de cable, tu proveedora de telefonía, tu proveedora de internet, con tu banco y no tenés manera de acceder nunca a una persona? Alguien que entienda cuál es realmente tu problema. Hemos cedido tantas cosas a la tecnología que la comodidad que nos proporciona se ha transformado en inseguridad. No solo porque hemos permitido el acceso total a nuestras vidas a través de las redes sociales, aplicaciones, etc. Se ha hecho cotidiano escuchar sobre estafas telefónicas, estafas virtuales, mensajes falsos, links que contienen troyanos. Todo esto sin ingresar en el oscuro mundo de los abusos a menores, el grooming, las extorsiones y los secuestros virtuales. A propósito de todo esto, en estos días se abre una gran puerta para todos estos estafadores, que es el censo nacional que ofrece la oportunidad de poder realizarlo de manera anticipada a través de una página. Te recomendamos no reenviar links a través de mensajes de WhatsApp, te recomendamos no buscar en esas páginas que nos recomiendan a través de orígenes dudosos. Remitite a las páginas del gobierno, remitite a los links que te ofrece el gobierno para ingresar, censo.gov.ar Y cuando puedas ingresar va a ser digital.censo.gov.ar Esa es exactamente la dirección, ese es el link correcto al que podés ingresar y completar las 61 preguntas de este censo. Sigamos con lo de esta noche. Nos hemos reblandecido intelectualmente creyendo que cada clic que hacemos es inofensivo. Que cada foto que colgamos es una exhibición inocente de nuestra felicidad del momento que brinda datos a quienes manejan las redes. Que formulan algoritmos que predicen nuestro comportamiento, haciéndonos contestar encuestas presuntamente triviales, como ¿Qué color te define? ¿Qué animal sos? Según vaya a saber qué parámetro. ¿Qué fuiste en otra vida? Obvio, siempre en la otra vida habrás sido un rey, una reina, un conquistador o conquistadora, un líder o una lideresa. Jamás fuiste un barrendero, un esclavo, un campesino, un labriego. No nos inquirimos sobre lo que hacemos. Parece todo ser aleatorio, sin vínculo entre sí, pero no lo es. Y una de las muestras más palmarias de que esto no es así, es el Brexit británico. Manipularon los algoritmos para manipular la opinión pública. Valga la redundancia. Y así, mientras creemos que Stallone, El Principito, Morgan Freeman, Vin Diesel o Will Smith dijeron frases que ni se les ocurrieron sentados en el inodoro de su casa un día después de la compota. Mientras seguimos leyendo las esclarecedoras frases de Kohelo, Bukai, Deepak Chopra y el sensei Mikulito Sakayama. Soñando con universos y multiversos lanzando proclamas y deseos al viento a la espera de su resolución que ni con un tornado alcanzarías. No tenemos el valor de mirarnos adentro e identificar el problema. Y nos volvimos vulnerables, confiados, sumisos, obedientes, permeables y estupidizados. En resumen, un decálogo del prospecto de una víctima. Hace unos años atrás, Bernie Madoff llevó a cabo la estafa piramidal más difundida del mundo. Si no saben de lo que les hablo, los invito a que busquen en alguna plataforma la película El Mago de las Mentiras con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Este señor Madoff provocó la quiebra de miles de ahorristas, el suicidio de uno de sus hijos y el sacudón que conmovió a la Lehman Brothers. El famoso esquema Ponzi es su máxima expresión, que le permitió a Madoff y a su familia vivir como millonarios en los Estados Unidos. Pero la mentira cayó y junto a ella, Bernie, que murió en abril del año pasado en la cárcel, a la que había sido condenado a una pena de 150 años de prisión por la estafa de casi 65.000 billones de dólares. Repito, 65, perdón, 65 billones de dólares. Más cerca nuestro, y me concierne en lo particular, la estafa aún incalculada de Bolsa Fe Valores y Balfinza. Sociedades, a cargo del contador Mario Rossini, quien se presentaba en cuanto canal de TV, radio o diario tuviera la ciudad de Santa Fe. Era el asesor y esclarecedor financiero de la sociedad santafesina. El hombre que cada tarde nos notificaba de las subas y las bajas de la bolsa de valores, la cotización de los granos y del dólar. Cada evento corporativo de la ciudad contaba con su presencia y su palabra. En síntesis, se hizo tan visible como confiable por tal. Y nos durmió a todos. La Procelac, el mercado de valores de Santa Fe, responsable y garante de la actividad de Bolsa Fe Valores y cuyos responsables hoy son objeto de investigación. El Banco Galicia, involucrado en movimientos poco claros con Balfinza, junto a la justicia santafesina, concretamente el juez Miño, hicieron reposar casi 10 años la causa. A valores de 2016, se calcula muy superficialmente la estafa en 250 millones de pesos a más de 400 ahorristas. Reitero, a valores de 2016. En el medio, Rossini, aduciendo problemas de salud porque había sufrido previamente a que se destapara todo esto un ACV, pidió la domiciliaria, la cual, generosamente, le fue concedida y transitó la mayor parte de este tiempo tranquilo en casa, mirando Netflix o escribiendo sus memorias. Así hacemos una segunda versión del Mago de las Mentiras. Cuando lo resuelvan, podrán volver tranquilos todos a su casa, con la condena prácticamente cumplida por la mora de la justicia. ¿Y la plata? ¿Y la plata? ¿Dónde está? Olvídate, no la vas a recuperar nunca más. Más cerca en el tiempo, el mismo esquema Ponzi estalló con el escándalo mediático del telar de la abundancia, ¿te acordás? Que involucró a actrices conocidas, la mayoría de ellas enroladas en el por entonces recién creado colectivo de actrices, tras el escándalo de Telma Fardín con Juan de Artés. Como el quilombo era tan contraproducente a las figuras involucradas y su imagen, todo quedó sepultado bajo un piadoso y reconfortante manto de olvido. Olvido, como verán, solo para algunos. Pero juntemos más cosas. En los Estados Unidos, se llevó a cabo un juicio contra el supuesto gurú Kate Ranieri, líder de una secta conocida como NXIVM, acusado de reclutar y esclavizar mujeres con fines sexuales. Ranieri, junto a su socia, Nancy Salzman, formaron esa empresa con los consabidos fines de mejoramiento personal, de superación, de alcanzar objetivos de éxito y liderazgo, en una trama bien organizada que reclutaba gente a través de sus nuevos ingresantes, quienes debían sumar más y más personas a la organización. Acá lo conocemos como coaching. La serie The Vogue, que significa el voto, pero no el voto como sufragio, sino el voto visto como promesa, muestra videos donde Ranieri, un tipo de coeficiente intelectual brillante, pero que jamás había logrado el éxito en ninguna de las actividades previas que desarrolló. Hasta que vio la oportunidad, junto a su socia, que explotó hasta límites increíbles. Reclutó en sus filas a poderosos, como las hijas herederas del poderoso imperio de Seagrams. Seagrams es actualmente el productor de las marcas de whisky Chivas Regal, de Champagne Moon, de la Vodka Absolute, de Crown Royal, de Beau, o B.O., de Ron Capitán Morgan, de la empresa de jugos Tropicana, y es dueña también de Seagrams Premium Tonic Water, y del whisky 100 Pipers. Entre otros productos. También reclutó al hijo de un ex presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, y a otras personas de gran riqueza. El ambiente de estudiantina secundaria, de los videos de la serie, las charlas de Ranieri, que era venerado como un gurú indiscutible, con la habilidad perversa de envolver en sus discursos a la platea, subyugándola, generando con su halo de misterio y misticismo atracción, sobre todo en las mujeres que formaban parte de su experimento, y que luego, y a manera de bendición personal, eran seleccionadas por Ranieri y su socia, para hacerlas partícipes de ceremonias rituales de iniciación, para luego mantener relaciones sexuales con ella, e inclusive tatuándolas a fuego con las iniciales en la ingle, de Alison Mack, otra de las alumnas aventajadas, que tenían relación con Ranieri, que a su vez era quien elegía y reclutaba a las esclavas sexuales, y como símbolo de su pertenencia las tatuaban. La realidad mostró, después, que girando a 90 grados el tatuaje, eran las iniciales en realidad de Kate Ranieri. Abandonar la secta conllevaba una batalla judicial y amenazas que destruyeron la vida de numerosas personas que trabajaron para él, la ruina económica y el descrédito. Enfrentarse no solo a sus familias, donde volvían abatidas, sino a los amigos, a quienes habían reclutado para la secta, quienes descreían de sus historias, ya que aún permanecían dentro y que censuraban su actitud. Ranieri, al estallar el escándalo, huyó y enviaba mensajes desde su exilio a sus seguidores. Se exilió en México, en la casa del hijo del presidente Salinas de Bortari. Cualquier parecido con el señor Leonardo Corsitorto, de Generación Zoe, es mera coincidencia. Finalmente, Ranieri fue capturado por la justicia norteamericana. Fue acusado por tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión, abuso sexual a menores y amenazas. Juzgado en octubre de 2020, fue condenado a 120 años de prisión, donde seguro ahora podrá ejercitar sus virtudes de liderazgo entre sus pares delincuentes. Y aquí es donde las estafas se complican. Porque la estafa económica se suma a la estafa moral, la estafa emocional. Gente que busca desesperadamente y sin demasiados anticuerpos, a otro que los guíe por la senda del éxito. Así vemos como notables fracasados, reiterados fracasados, y en vías de alcanzar su próximo gran fracaso, quieren orientar las vidas de los otros. Disfrazados tras el rimbombante título de coaching o coaching ontológico, recordemos que el coaching, el coaching ontológico y los psicólogos sociales no están habilitados para estas prácticas por los colegios de psicólogos, tanto de nuestra provincia como de la provincia de Entre Ríos. Arman cursos con características sectarias que alientan a las personas a alcanzar nuevos límites de sus capacidades, el éxito personal, la superación, el alcance de objetivos. Es extraño ver, y lo hablo desde la propia experiencia, cómo mutan estas personas, quienes comienzan a cuestionar a los propios, desde una mirada superada de alguien que ha trascendido las barreras intelectuales para proyectarse en un conocimiento que alcanza límites más allá de los conocidos y de la lógica. Efecto que puede durar exactamente lo mismo que una sustancia gaseosa contenida en el interior de una cesta de mimbre. Hagan la traducción. Ya que la realidad se encarga de volverlos a su sitio natural, eso sí, sin remendar el daño que han hecho, entre tanto, entre quienes lo rodean. Psicólogos profesionales, no los ontológicos, se harán cargo de estas personas que tienen en su cabeza un despelote mayor al que tenían antes. Las ceremonias de iniciación, caminatas rituales y ceremoniosas, necesitarán de atavíos específicos, coronadas por exaltaciones de júbilo y triunfo e inevitablemente musicalizada por el hit de cabecera de estas organizaciones, color esperanza de Diego Torres. Todos los clichés están presentes para los lavados de cerebro que catapultarán al éxito impartido por exitosos, pero realmente exitosos, fracasados. Estas prácticas son comunes a otras organizaciones comerciales, generalmente de origen norteamericano, muy propensos a utilizar estas formas agresivas de intrusión. ¿Quiénes no han escuchado a vendedores de Anway, Herbalife y otras decir que estaban en el camino de la pirámide de ascendencia que lo llevará a la cima y allí otros trabajarán para él y él se hará poco menos que prescindente de su actividad actual ya que vivirá de los generosos dividendos de esta nueva etapa? Les pregunto, ¿los ven hoy en un Mercedes Benz? ¿O quizás un BMW, aunque sea un modesto Audi? No. siguen en los mismos lugares que hace 10 años atrás. Todos, absolutamente todos, seremos capaces de extraer una experiencia o aprendizaje de estos momentos. También dependerá de lo potente que sea tu sistema de defensa intelectual para darte cuenta que estás comprando un cuento chino, que no es más que marketing, no sobre productos, sino sobre seres humanos. Y al fin, y al cabo, un negocio solo para quienes los ofrecen. Solo eso. La espiritualidad será un método pasajero de engaño tan volátil como la integridad de las personas que los ofrecen. En un rato, les leo la segunda parte de este extenso informe y les pido que presten atención a algunos números que les voy a contar en la segunda entrada. Seguimos con música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!